Estos son Palabras Mayores. El 17 de junio de este año, el señor Jorge Alberto Restrepo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de una de las mejores universidades de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente trino, lo que es nuevo en Colombia es el involucramiento del crimen organizado en la política pública. Ni por presunción de inocencia, ni por buena fe, es posible creer que el señor Restrepo afirmó aquello por nada más que un momento de inocente ignorancia. Simplemente no es posible. Restrepo es doctor en Economía del Royal Holloway University de Londres, lo que implica que ha recibido una sólida formación en metodología de la investigación. Además, como director del CERAC y profesor asociado de una de las universidades más prestigiosas del país, el señor Restrepo ejerce diariamente como investigador y contribuye a la formación de las nuevas generaciones. A menos que sea un incompetente de proporciones míticas, y yo sinceramente no lo creo, es absolutamente imposible que alguien con su formación, su experiencia, su prestigio y sus cargos, y cuya línea de investigación es el análisis de los conflictos armados y su impacto en el desarrollo, no pudiera listar las ocasiones en que ha habido evidencia intro incontrovertible, además con sentencias judiciales, del involucramiento del crimen organizado en la política pública. Y aún si supiéramos que el señor Restrepo tiene mala memoria, cualquier investigador digno de ese nombre habría podido, como lo sugirió alguna vez un candidato presidencial, abrir Google, hacer una búsqueda rápida y encontrar las innumerables notas de prensa en las que se habla de policías capturados por cualquier cantidad de conductas mafiosas, del financiamiento de varias campañas presidenciales por carteles del narcotráfico, de la cooptación de más de la mitad del Congreso de la República por el paramilitarismo, o de Pablo Escobar sesionando como congresista. El señor Restrepo mintió deliberadamente y la cosa, aunque reveladora de su carácter, no habría pasado a mayores si no fuera porque con el pasar de los días se ha ido conociendo evidencias de su participación como testigo experto de la defensa de Chiquita Brands, la anterior United Fruit Company. Según Tatiana Adevia y Daniel Marín, de La Liga contra el Silencio, Restrepo presentó un análisis estadístico que demostraba que la violencia paramilitar había disminuido en las regiones bananeras entre 1997 y 2004 y sostuvo que no había una correlación entre el momento de los pagos de Chiquita de las Autodefensas Unidas de Colombia y la dinámica de la violencia en las regiones bananeras durante el conflicto armado. Por su parte, en vorágine, dice Nicolás Sánchez, que Restrepo escribió en el informe que presentó ante la Corte que atribuir tal expansión de los grupos paramilitares a un hecho en 1994 como la autorización gubernamental de las cooperativas llamadas Convivir desconoce que la violencia de estos grupos existía de tiempo atrás, desde por lo menos los años 80. También desconoce el contexto regional de Urabá y que hay otras explicaciones para la expansión y consolidación de los grupos paramilitares allí. Jorge Restrepo, director de un centro de estudios sobre el conflicto, profesor e investigador formado en prestigiosas universidades en Colombia y el extranjero, escribió eso. Y más, lo sostuvo ante una corte estadounidense para defender a una empresa que ya ha sido condenada por eso mismo, de la que además se sabe con certeza que ha perpetrado crímenes de naturaleza similar desde principios del siglo XX. Todo a cambio de un salario. Ninguna persona decente que conozca y haya intentado comprender la hondura del daño que la violencia ha causado a la sociedad colombiana, independientemente de sus posturas políticas o metodológicas, debería estar calmada sabiendo que uno de sus colegas ha incurrido con semejante frivolidad en semejante perfidia. ¿Cómo se supone que confiemos en las producciones del CERAC? ¿Cómo podemos estar seguros de que las bases de datos elaboradas por la institución fundada y dirigida por Restrepo fueron realizadas con los estándares de rigor científico y no como un servicio adaptado a las necesidades de algún cliente o financiador? ¿Cómo se sienten quienes investigan o han investigado para la organización? ¿Qué pasa con la credibilidad de la persona que dirige una de las organizaciones encargadas de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz? ¿Acaso el CINEP, de Justicia, la MOE, Red de Paz y otras tantas ONGs que han contribuido a la búsqueda de las verdades de la guerra en Colombia aceptarán como si nada que un colega de larga data atente así contra su confianza y que traicione tan frívolamente el sufrimiento de los cientos de miles de víctimas del paramilitarismo en Colombia? ¿Acaso a la Universidad Javeriana, a su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, no les preocupa que uno de sus investigadores y docentes sea capaz de mentir tan alevosamente en público yéndose contra décadas de evidencia, de estudios y de sentencias judiciales? ¿Acaso seguiremos dando una plataforma a alguien que está dispuesto a servirse de su prestigio y su formación para distorsionar unas verdades que han sido esclarecidas con enormes sacrificios para lavarle la cara a una empresa que nunca ha dudado en matar o en mandar matar a campesinos y trabajadores y por lo cual ha sido condenada? Descartar el hecho bajo la premisa de la libertad de opinión no sería más que un acto de cobardía. No es posible, por ética académica y honestidad intelectual, desentenderse de las acciones de Jorge Restrepo y sus implicaciones. Quedarse en silencio o reducir y descartar el hecho considerándolo como un trivial asunto de libertad de expresión o diferencias de opinión normales en democracias sanas no es nada menos que ser cómplices. No solo de la perfidia del señor Restrepo, sino de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación y de la desconexión de la academia con la esfera pública. No podría entender que sabiendo lo que sabemos sobre la guerra en Colombia seamos aún capaces, en el nombre de no entiendo qué, de fingir que no pasó nada y que ese señor que ha contado con nuestra confianza nos hizo algo muy grave. A todas las personas y organizaciones que han trabajado con Restrepo directamente o a través de la CERAC, a quienes han sido aliados o socios de Restrepo en proyectos, investigaciones o publicaciones, les pregunto, ¿sienten tranquilidad sabiendo que entre ustedes se mueve una persona que está plenamente dispuesta a distorsionar o falsificar las verdades y comprensiones que durante décadas, desde tantos lugares, a costa de tantas vidas, de exilio, de censura, de torturas y de desapariciones, se han ido descubriendo y verificando? Yo pregunto porque necesito entender. ¿Acaso nadie va a decir nada? ¿Fingiremos que esto no es ni tan grave ni tan urgente? ¿De verdad? ¿De verdad nadie va a hacer nada? ¿Otra vez? Esto no lo escribo yo. Esto lo escribe Miguel Hernández Franco. A quienes le pido que sigan ustedes en sus podcasts, que los puedan encontrar en el medio. Se trata de la carta abierta sobre Jorge Restrepo y su participación en el caso Chiquita. Miguel Hernández Franco, estás invitado a Palabras Mayores siempre que quieras. Y quiero ahora dejarlos con la columna que va a hacer el profesor Chamel Tajir Silva sobre el tema de la libertad de Mancuso. Tema que nos tiene a todos con los pelos de punta. Porque así como ese mercenario que es profesor de la Universidad Javeriana produce una alarma social increíble por el hecho de estar trabajando no solamente con organismos que suponen estar luchando por los derechos humanos, sino que también trabaja al servicio y a sueldo de multinacionales que financian el paramilitarismo y en su caso para lavarles la cara. También nos produce muchísima, muchísima ansiedad a todos los ciudadanos ver que una persona que ha pagado su condena por narcotráfico, pero no por los miles de delitos que ha cometido, está ahora libre y en las calles concretamente al parecer en Medellín y que es un gestor de paz. Muchos nos preguntamos ¿va a ser un gestor de paz o va a ser un gestor de terrores? Los dejo con la columna de Chamelta Gersilva. Recuerden que este domingo tenemos el directo, además muy especial, con la doctora Carolina Corcho y con nuestro amigo Carlos Carrillo, el director de la unidad de gestión de riesgos y desastres, que nos va a contar toda la corruptela y la locura que es de pronto verse a los mandos de uno de los sitios de mayor corrupción en Colombia y que viene desde hace varios gobiernos. Así que gente, me lo digo con Chamelta. Buenas, buenas gente de Palabras Mayores. Hoy es importante hablar de la libertad que se dio ayer de Salvatore Mancuso a propósito de la gestoría de paz que le invitó a hacer este gobierno. A mí me parece importante esto porque en las, digamos, en las redes sociales ha corrido una narrativa falsa que dice que el paramilitarismo en Colombia ha sido sobre todo un fenómeno contrainsurgente. Y lo cierto es es que el paramilitarismo ha sido la herramienta de las élites en este país para con violencia apropiarse de las riquezas de las comunidades y de las riquezas de la nación, sobre todo en los territorios. Salvatore Mancuso ha sido un señor de la guerra clave para entender el conflicto en Colombia en los últimos 30 años. Él fue un ganadero de Córdoba y ya a finales de los 80, principios de los 90, era muy conocido en Córdoba por colaborar con el ejército y por estar involucrado en falsos positivos y otra serie de crímenes. Salvatore Mancuso conforma dos convivir en los 90, una que es la convivir en Horizonte, en Córdoba, y otra que es la convivir en Sociedad Guaymaral, en Cesar, de la mano del clan Neco, que es la familia de la directora de la revista Semana. Salvatore Mancuso desde por lo menos 1994 venía en conversaciones con los hermanos Castaño y en el 94 conforman las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Entonces, él empieza en los 90 a estar con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, normalizando y expandiendo el proyecto paramilitar en todo el norte del país. Salvatore Mancuso es responsable de la expansión y consolidación del proyecto paramilitar por lo menos en siete departamentos de Colombia. Estamos hablando de Norte de Santander, Guajira, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Córdoba. A diferencia de otros jefes paramilitares, él viene durante los últimos 18 años colaborando con las diferentes jurisdicciones, con la justicia ordinaria, con la justicia y paz y ahora con la justicia especial para la paz. Hay que recordar al Salvatore Mancuso del 2004 que fue invitado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para lavarle la cara a el proyecto nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia y fue aplaudido en el Congreso de la República. Hay que darse cuenta cómo en el 2005 Salvatore Mancuso le decía al país que las Autodefensas eran dueñas de por lo menos el 35% del Congreso y tenemos que darnos cuenta cómo en los años posteriores por lo menos 60 congresistas fueron pues condenados precisamente por sus relaciones con el paramilitarismo Salvatore Mancuso es por lo menos responsable de unos 75.000 crímenes y fue extraditado en el 2008 junto a toda la cúpula paramilitar porque el gobierno de Uribe se estaban dando cuenta que las verdades que estaban revelando los comandantes paramilitares en justicia y paz iban a hacerle mucho daño no sólo a ellos como gobierno sino a todos sus socios de los clanes regionales porque en todos estos departamentos en donde se expandió el proyecto paramilitar pues habría que darnos habría que preguntarnos cómo que hicieron los Cotes por ejemplo en el Magdalena que hicieron los Char en el Atlántico frente a eso que han tenido gente de su clan condenada por paramilitarismo que hicieron los Neco en el Cesar después de que conformaron esta convivir con Mancuso que hizo el clan García Romero que hizo el clan Barguil el clan Chagui León el mismo clan de la familia de la Espriella y los Guerra en Sucre hay que darnos cuenta sobre todo cómo las verdades que ha venido revelando Salvatore Mancuso nos van a ayudar a entender muchísimo mejor las articulaciones entre las élites regionales la fuerza pública y el paramilitarismo armado en Colombia y cómo esto todavía no lo hemos logrado superar de las revelaciones de Salvatore Mancuso a la justicia especial para la paz se han compulsado por lo menos 300 copias a diferentes políticos militares y gente de la sociedad civil que la justicia especial para la paz no puede juzgar y entre todas esas copias pues también se han compulsado copias en contra del expresidente Uribe porque entre todo lo que ha venido revelando Salvatore Mancuso también ha contado cómo siendo él gobernador de Antioquia conocía de manera previa que se iba a cometer la masacre del Aro cómo su secretario de gabinete Pedro Juan Moreno asistía a las reuniones de las Autodefensas Unidas de Colombia preparatorias de las masacres en Antioquia y cómo él como gobernador aparentemente estaba enterado de todas estas operaciones y las respaldaba esa clase de revelaciones son las que gente como Uribe que se ha beneficiado y han hecho parte integral del proyecto paramilitar en Colombia deben demostrar que no son ciertas en los estrados judiciales no simple y llanamente seguir alegando que son persecuciones políticas porque en el momento que podamos hacer justicia frente a estas articulaciones entre las élites regionales y la violencia paramilitar vamos a poder avanzar un poquito más en ese proyecto de paz total para que no pase lo que pasó con la desmovilización fallida del paramilitarismo que lo único que hizo fue reciclar la guerra y convertirla en lo que hoy es el clan del golfo en lo que hoy son las diferentes bandas criminales que operan en diferentes regiones del país bajo las mismas lógicas haciendo negocio con la sangre de colombianos y colombianas es ahí donde una gestoría de paz de un personaje pues como estos puede ser valiosa porque muchos de los paramilitares que en el pasado estaban al mando de Salvatore Mancuso pues hoy hacen parte de todas estas bandas multicrimen y él podría facilitar estos diálogos para buscar caminos de desmovilización definitiva adicional a todo este tema de la verdad por eso es clave que sigamos digamos poniendo atención a lo que tienen que decir personajes como estos contrastar esa información ponerle mucha atención también a las verdades judiciales que salgan de ahí y desempolvar todas las investigaciones académicas que se han dado sobre pues esta confluencia y entre lo legal y lo ilegal y todos estos clanes regionales que le tienen muchísimo miedo a la verdad a la verdad total sobre su responsabilidad en el proyecto paramilitar y i Gracias por ver el video.